El Chumara, hueso duro, la verdad se ha por delante Lástima que no supieran donde vivía el comandante El día en que llegó a Maderas le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar el cuerno, los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros ya le contaban los días Y nada más porque es su cuerno quebró a muchos policías Bonitos los pinos reales, mis recuerdos a Guaino Y esas tierras divisorias de Chihuahua y de Sonora Cuando bajó su avioneta, ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez les falló Así el corrido termina La muerte se lo llevó Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez les falló Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez les falló ¡Gracias! ¡Gracias! Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez les falló Gracias.